así es que le gusta a uno las mujeres hola mis amores bienvenidas a mi canal en el día de hoy les trago el tag de mis 10 zapatos favoritos favoritos porque favoritos porque son confortables porque me gustan y porque puedo estar varias vamos a decir horas con ellos puestos no bailo mucho y vamos al grano estos que son así de esa manera son bien bonitos puestos en el pie y son de la marca Hopopi no sé si consiguen ver Hopopi esos son unos de ellos estos otros vamos a poner estos estos otros que son así son naranjita también son muy confortables gustó mucho de ellos estos son de la marca y line line son bien cómodos me gustó mucho de ellos la verdad aquí con otro estilo estos son haciendo un toquito medio grosso son de la marca five avenue por si acaso a alguien le interese son bien bonitos y confortables también vamos con otro estilo ahora de plataforma que también están en mis 10 favoritos porque son estos son así son de la marca five avenue por si acaso también a alguien le interesa estos son zapatos aunque ustedes no crean estos son zapatos bien confortables y los cuales pues podemos andar y estar horas paradas y no nos vamos a alcanzar yo tengo otros zapatos que son zapatos que me enamoré a la primera vista pero la verdad es que no caben en lo que es el mis zapatos favoritos porque son zapatos que cuando tengo 15 20 minutos con ellos no consigo estar de pie me canso luego vamos aquí con estos otros estos estos son del taquito un poco grosso también por eso son buenos son así cruzaditos tiene estas tachuelitas así en la parte de abajo y son de la marca maripa maripa no sé qué marca es esa pero yo sé que el zapato es bueno el zapato es bueno y bonito y confortable y así déjenme contando porque dije 10 para no pasarme 1, 2, 3, 4, 5 faltan 5 entonces vamos con los otros vamos con estos estos son así con un detalle aquí dorado que es bien bonito para cuando tú te pones las pulseras así en dorada o como yo por ejemplo que tengo así un collarcito en tipo dorado cuando me las pongo combinaditas se ven a matar en el pie estas son de la marca por si acaso a alguien le interesa 5 avenue tengo muchos zapatos de la marca 5 avenue no vengan a pensar que ellos me cotizan se cotiza yolanda estos son así de la marca también 5 avenue y son como un estilo plataforma son bien confortables cuando me los los combino bien con unos pantalones en jean azules o con unos leggings negros estos son fácil de combinar color neutro color negro fácil de combinar vamos a enseñar los otros tengo estos mismos zapatos señores en azul en azul es un color que llama la atención cuando yo salgo con ese zapato todo el mundo mira tengo también una copia de estas que ya enseñé pero las tengo en amarillo así que no les hablo mucho porque no están en mi 10 o sea tengo estas otras son así son bien confortables y bien bonitas son así no son tan altas por eso este puedo estar mucho tiempo con ellas y tengo estos que estos ya son un poquito más altos pero también son confortables porque este van amarrados son tipo tipo botincito y este duro un buen rato con ellos y no me canso pero también es que puedo durar mucho y aquí tengo estos marroncitos que son también parecidos a los otros pero estos son de la marca Yes or Not no sé si conocen la marca y nada mi gente era eso era eso eso es todo esos son mis 10 zapatos mis 10 zapatos favoritos espero que a ustedes les hayan gustado para la próxima muchos besos gracias 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 Gracias.